El fundador de la Universidad Tecnológica recibió el pasado 25 de agosto por parte de la Asamblea Legislativa la distinción honorífica, todo gracias a sus sobresalientes aportes en el campo de la educación. Nuestra vida está marcada por una serie de acontecimientos en los cuales hay una especie de mixtura entre la voluntad que uno ponga para triunfar en la vida y también la bendición de Dios. Teniendo en cuenta esta mención, los rectores de las 14 universidades privadas ofrecieron un almuerzo para reconocer el galardón entregado a uno de sus miembros. Y desde luego que los rectores de las universidades privadas reconozcan el mérito que lleva consigo mismo ese otorgamiento, pues para mí es aliciente. Para el académico, el nombramiento hecho por el Parlamento marca un antes y un después en su destacada trayectoria. Marca un girón en mi vida muy importante. Desde luego esto es la condensación del cariño de todos ellos para una persona que los quiere también a ellos como un servidor. Mauricio Lausel señaló que además de festejar el mérito, en la reunión se abordarían temas importantes en materia de pedagogía. Hay que trabajar por la educación y el factor más importante de nuestra situación desastrosa es precisamente la falta de educación sistemática que los gobiernos, todos los anteriores, no han prestado atención a este rumbo. Agregó que como asociación continuarán trabajando por mejorar la calidad educativa y ofrecer al país profesionales integrales. Para Teleprensa Canal 33, Jacqueline Martínez.